Buenas noches piratas. Luego de alternar entre videos de Hamtaro y ver la nueva serie live action de One Piece, decidí mejor terminar esta última primero. Me gustó gustar este sirmui, pero muy poco. Me encantó muchísimo la forma en que ejecutaron todo, el guión, detalles escondidos, y sobre todo, la forma en que los actores interpretaron a sus personajes. Trataré de no hacer mucho spoiler de la historia. Bueno, como bien sabemos, todo comienza con un enorme evento en Locktown, o, la ciudad del principio y el fin. Cientos, y cientos de personas se encuentran reunidas frente al rey de los piratas, Gold Roger, momentos antes de ser ejecutado por la marina. Respecto al actor, y de una vez lo digo para todos los demás, me parecieron excelentes en cuestión de apariencia, apegándose lo más posible al diseño original, y en algunos casos, haciéndolos un poco diferentes pero con esa misma energía que los caracteriza. Gold Roger efectivamente, ríe mucho, al revelar que su mayor tesoro en todo el mundo, el One Piece, está escondido, y que cualquier pirata que se embarque a encontrarlo, puede quedárselo. Esto, junto a su ejecución, son los detonantes de la llamada, era dorada de piratería. En los primeros minutos de la serie, podemos ver a este personaje, llamado simplemente, Garb, aunque los que estén leyendo, o viendo One Piece, sabrán que ese no es su nombre completo. Bueno, de hecho en un episodio se infiere algo sobre su linaje, pero eso cuenta como spoiler. Garb es un vicealmirante de la marina, y se le ve presente junto a Gold Roger, momentos antes de que lo ejecuten. Algo que me gustó es que le hayan dado un acento al personaje, que está a la misma talla de su actor de doblaje al español de Latinoamérica, Carlos II. Sí. La voz de Picoro, y también la de Gangplank, de League of Legends. Qué bonito, ha interpretado a un rey de los piratas, y ahora a un miembro de la marina, cuyo trabajo es cazar y llevar a los piratas a la justicia. Entre la multitud, se pueden ver ciertos personajes importantes, como este hombre encapuchado. Esos ojos, qué cabello, qué figura. Un joven Dracul Mihawk, Shanks, y también lo que solo puedo asumir, es Bobby. Por último, se hace enfoque a este niño de aquí, el cual es, Smoker pequeño. Ahora. El actor de Luffy, Iñaki Godoy. Desde los primeros segundos que aparece, me cayó excelente, porque simplemente es demasiado carismático, logrando, en mi opinión, emular las mismas emociones de Monkey D. Luffy. Algo que debo agregar es que en cada episodio, él, y su tripulación, son mostrados con ropa distinta, lo que agrega más a su personalidad en esta adaptación. El siguiente personaje, es Alvida, que así lo pronuncian en el doblaje al español, y en inglés, es Alvida. Yo sinceramente prefiero esta última. La capitana les quedó tal cual como aparece en el manga, aunque recordemos que ella era muchísimo más grande, de ambos lados. Ancho y alto, por si no se entendió. Tiene su encanto la capitana, y si se acuerdan, ella tenía a Coby como cuidador de barco, el cual es uno de varios personajes, que es literalmente copiado y pegado del manga. Se ve bastante pálido, tiene esos lentes enormes, y esa personalidad tímida y precavida, causada por los regaños y el abuso de Alvida. También resaltan su sueño de ser parte de la marina. ¿Quién sigue? Así. Nami. Lo que más puedo destacar de Nami, son los ojos de la actriz. Me agradó su interpretación. Y por supuesto, roronó a Zoro, de mis personajes favoritos. Puedo decir muchas, muchísimas cosas positivas de este actor y su papel como Zoro, pero lo único que diré, es. Que su espada es de goma. Na mentira. Su actuación fue increíble, pero ahora toca hablar de este otro hombre. ¿Quién es? Pues, es Helmepo. ¿Pero que no Helmepo era ligeramente feo? Pues sí, se supone que lo es, pero el actor que eligieron no favoreció mucho. Para nada estoy diciendo que fue una mala decisión, solo que su cabello es recortado casi a la mitad del primer episodio. Miren, ahí está Cavalli, un tripulante de los piratas de Bode. Y ya que estamos en eso, miren, aquí está Bode. Una excelente adaptación, a mi parecer, y me gustó mucho que mantuviera su costumbre de enojarse al instante en que alguien, incluso él mismo, haga alusión a su nariz roja. Y claro, también sale Bode chiquito. De paso, su habilidad de seccionar, o partir su cuerpo en pedazos, fue interesante de ver. La interpretación de Quina, y la forma en que muestran el pasado de Zoro fue muy emotivo, y es una de mis partes favoritas. Aquí está Morgan. Yo lo recordaba un poco más fornido, pero igual les quedó bien esta versión del personaje. ¿Y qué les parece Shanks? Yo estaré sonando como disco rayado, pero me gustó como lo interpretan, y también a su tripulación, donde aparecen, Ben Beckman, Loki Roo, y Jasop. Sí, Jasop. El padre de este de acá, llamado Usop. En lo personal, me gustó que hayan conservado esa actitud de él de mentir a los demás con historias y cosas que él, claramente, no hizo, y también la energía de amigo que tiene con Luffy en la serie. ¿Alguien recuerda a ese pirata del principio del manga? Se llama Higuma, y algo que puedo decir, porque es una de las pocas cosas que me acuerdo de los primeros 100 capítulos que leí hace un tiempo, es que su aparición, y lo que le hace a Shanks, es mucho más leve en la serie, que en el manga, porque la botella que le ofrece el pirata pelirrojo, la rompe en su cabeza, y los otros platos y botellas que rompe, las hace con su espada. Eso sí, su final no cambió mucho. Bucci, y Sham. En esta adaptación, Sham es mujer, manteniendo el atuendo que tiene en el manga, y personalmente, no quedó nada mal esta versión. El atuendo de Bucci es casi igual al del manga. Y qué decir del villano en el arco de la Villa Sirup, Max Stirner. Digo, clajador, o también llamado, Kuro. Otro detalle que no me puedo ahorrar, aunque sea spoiler, es que Morgan anteriormente dijo que él había asesinado a Kuro, pero en el manga, y en el anime, se ve que la persona que él mató, no fue el Kuro de verdad. En el live action no lo explican. Respecto al actor, pues, quedó que ni mandado a hacer, porque se ve idéntico a Kuro. A su derecha está Kaya, que se ve bastante bonita. Otra cosa que debo mencionar de la serie es que, tristemente, no pasan por la isla de los animales raros, y por ende, tampoco sale Gaimon. Ahí está Merry. Se ve chistoso, e idéntico a como aparece en el manga. Bueno, ya fue suficiente. ¿Dónde está el chef? Ahí está. Aquí no me mediré, es bastante guapo Sanji, y me sorprendió mucho descubrir que su actor, Taz Kylar, presta su voz para el doblaje al español. En su idioma original, Sanji tiene un acento inglés, que le queda como anillo al dedo, honestamente, mientras que en el doblaje, es más bien un acento español un tanto sutil. Yo vi la serie en ambos idiomas, y si me preguntan cuál me gustó más, no podría decirles, porque ambos acentos funcionan de maravilla para Sanji. Y ahora. El aperitivo. El plato principal. El postre. El espadachín más fuerte del mundo, Dracul Mijok. ¡Es guapísimo! Exacto. Para mí, es el personaje que define toda la serie. Todo el esfuerzo, el presupuesto y el cariño puesto en la serie, se lo gana Mijok. Bueno, no exactamente, porque toda la serie me pareció grandiosa. Igual no quita que hayan hecho un increíble trabajo en ofrecernos esta adaptación de Mijok. En esta adaptación, se recorta gran parte del arco del baratie, porque aparece Don Crick frente a él, lo humilla, y al final, lo mata sin esfuerzo alguno. Seth está igual a como sale en el material original, y, no puedo evitar mencionar que en el live action, se pueden ver a un par de mujeres en la cocina. ¿Qué tiene de extraño? Pues, Seth está completamente en contra de la violencia a las mujeres, y es por eso que no contrata chefs que sean mujeres, pues su forma de darse a entender en la cocina es con violencia. Esto se puede ver en el capítulo 842. Otro chef que aparece es Patty, y a diferencia del manga y el anime, no discute para nada con Sanji, dejándole todas las peleas, por así decirlo, a Seth y Sanji. Y ahora, Arlon. Y sus dos hombres Pes, Kurobi, y Chu. Yo digo que les quedaron bastante bien. Y aquí vemos a un Arlon del pasado, usando otro sombrero. Espero no me haya olvidado de personajes. Otra persona que recuerdo es la hermana de Nami, Noyiko, quien la interpretó muy bien. También aparece Belmer, la mamá de las niñas. Su diseño cambia un poco en esta adaptación, y no me acordaba para nada que en el manga, tenía partes de su cabello rapadas. Tampoco se la ve fumando todo el tiempo. Y hasta aquí dejo el video, una enorme disculpa por los spoilers. Lo diré por última vez, me gustó mucho la serie, y la recomiendo. Yo por lo pronto seguiré con los videos de Hamtaro, y tal vez freírme el cerebro leyendo One Piece desde el capítulo donde lo dejé, el 100. Eso sería todo por ahora. Nos vemos en otra ocasión, chao y cuídense.